... ... ... Mujeres Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me permito anunciar en este momento la presencia de nuestro monseñor, doctor Miguel Cabrejos, mirarte de la orden de frailes menores, arzobispo metropolitano de Trujillo, quien hace su arribo a esta importante ceremonia. Los aplausos para él, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los aplausos para ellos, por favor. Gracias por ver el video. Dios escribe las líneas en los momentos exactos. Dios ilumina la mente de la gente en el momento crucial. En estas circunstancias, Dios aflojó los sentimientos de los señores de Dijemir, de Iresa, quienes eran los principales obstáculos para poder iniciar formalmente el funcionamiento de esta planta de oxígenos. Gracias por ver el video. 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 Respira Trujillo. Respira Trujillo ha venido para satisfacer las necesidades de los más humildes, cual es la idea de la Iglesia Católica. Respira Trujillo, después de dos meses de estudiar unas instalaciones de primer nivel, empieza oficialmente hoy a funcionar con una planta de 120 metros balones diarios, de 10 metros cúbicos y con 350 balones de oxígeno medicinal, que ustedes lo ven aquí, y que no van a estar al pago de favores políticos, ni al pago de ningún tipo de favor. Es simplemente el corazón y la devoción de la Iglesia Católica, que se puso de pie y de los ciudadanos de bien, conformado, como repito, por los colegios profesionales, por los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, farmacéuticos, colegios médicos y demás. Simplemente voy a concluir dándole gracias a Dios, porque lo que ha hecho hoy día con nosotros nos da a pensar que cada día debemos estar más cerca de él. Muchas gracias y los invito a todos a disfrutar de la información que se va a proporcionar técnicamente, de la manera como va a funcionar esta planta de oxígeno. Muchas gracias. A continuación tenemos las palabras del rector de la Universidad Católica de Trujillo, el reverendo padre doctor Juan José Lairon McHugh, de la orden de San Agustín. Los aplausos, por favor. Muy estimado Monseñor Miguel, Monseñores Francisco, Timoteo, Obispos Auxiliares. Es para mí un gran honor, como rector de esta Casa de Estudios, aquí estar presente para inaugurar este planta de oxígeno aquí en este campus de la Universidad. La campaña organizada por la Agriosis y Respira Trujillo ha involucrado a muchísimas personas de buena voluntad de diferentes partes del país, realmente. Y la universidad también aquí en este campus con mucha gratitud hemos podido ofrecer aquí este espacio para esta planta de oxígeno porque es una muestra de los valores fundamentales de nuestra fe, que es la solidaridad con los más pobres. A todos nosotros nos conmovieron tristemente ver en junio y julio las lagas colas para la búsqueda de oxígeno, algo que nunca más debe suceder. Entonces, frente a este problema, teníamos que poner solución, no ser más problemas, hacer soluciones. Y el liderado por nuestra arquidiocese, Monseñor Miguel, ha decidido hacer esto, ser parte de la solución. Y esta es la actitud que siempre tenemos que tomar, ¿no? Cómo vamos a ser parte de la solución a los problemas que nos presentan y hoy en día este grave problema de la pandemia. Entonces, hoy con mucha alegría tenemos esta inauguración aquí en la Universidad Católica. Bienvenidos a todos ustedes a nuestra casa y muchas gracias al Señor de la Vida, cuyo nacimiento recién hemos celebrado. La luz del nacimiento de Jesús vence todas las tinieblas y esta es una prueba más de la luz venciendo las tinieblas de esta pandemia. Muchas gracias. A continuación, las palabras de Monseñor Miguel Cabrejos, vidarte de la Orden de Frayas Menores, arzobispo metropolitano de Trujillo. Señor alcalde de la ciudad de Trujillo, señor vicegobernador de aquí, de toda la libertad, señor general del ejército, que nos honra con su presencia en este momento, igualmente el señor general de la Policía Nacional. Reverendo padre John Lydon y estimados hermanos, obispos auxiliares, sacerdotes, queridos fieles, y todos los de una manera muy especial, los que se han empeñado grandemente en que esta planta de oxígeno se haga una realidad. Voy a hacer una pequeña referencia y después declarar que ya esto comience a funcionar oficialmente, por decir. Entonces, gracias a la unión de esfuerzos del arzobispado de Trujillo, los colegios profesionales de la libertad, empresas e instituciones de Trujillo, se inició una cruzada de solidaridad que ha tenido por objetivo adquirir una planta de oxígeno medicinal y 350 balones de oxígeno, como todos saben, o sea, esto en realidad no es nuevo. Para ayudar a las personas que han sido contagiadas con el COVID-19 y necesitan de este elemento vital para poder respirar, superar la pandemia y obtener la salud. Una forma, creo que es, no se puede dejar de mencionar, ahora hay como una segunda ola, como todos dicen. Hay una segunda cepa de este virus. Y entiendo que algunas autoridades todavía no quieren mencionarlo, pero sé que está ya en el Perú, esta segunda cepa. Entonces, también esto es oportuno para que nosotros todos tengamos siempre este cuidado para preservar la salud. Y algo muy importante que la mayor parte de las personas no mencionan, una cosa es adquirir la enfermedad o el virus, y otra cosa son las secuelas del virus. De esto, estimados hermanos, hermanas, se habla poco, muy poco, pero todos los que tienen el virus o lo han adquirido, tienen secuelas. Hay un estudio de una clínica europea, hay un video, inclusive, auténtico, que habla de estas consecuencias todavía no conocidas totalmente. Entonces, esta planta de oxígeno, el poner en funcionamiento esta planta de oxígeno, es un logro de todos los rujillanos y liberteños. Porque gracias a la colaboración de un importante número de personas, como hemos dicho, empresas e instituciones, se ha logrado cristalizar el sueño de contar con esta planta medicinal. Ya se ha dicho que la capacidad de la producción de la planta es de 30 metros cúbicos por hora, es decir, una producción diaria, 24 horas es de 720 metros cúbicos, lo que significa que producirá 72 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos por día. Al mes, 2,160 balones. Están aquí. Hay 360. Ciertamente, no es para vender, es para prestar los balones. Y el oxígeno está ya a disposición. Teniendo en cuenta entonces esta producción importante, se vio la necesidad de adquirir, como acabo de decir, estos 350 balones para el llenado de oxígeno, que estarán a disposición de las personas que más lo necesiten. El 30 de septiembre pasado se realizó aquí, estuvieron muchos de ustedes presentes, la ceremonia de bendición y instalación de la planta. A pesar de que la planta quedó lista para la producción de oxígeno, sin embargo, como todos saben, no fue posible iniciar inmediatamente debido a la demora en los trámites por contar con la autorización, su funcionamiento. lamentablemente hay que decirlo, hay que decirlo con todos sus números y letras. Gracias a Dios, este pasado 21 de diciembre, la Dirección General de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud nos ha otorgado la autorización respectiva. Y por eso estamos inaugurando ahora el inicio, por decir así, de la distribución del oxígeno. No vamos a juzgar ni cuestionar el por qué y el para qué. La realidad es que recién nos han dado la autorización. Con esta autorización procederemos inmediatamente a la producción de oxígeno para atender a todos los que necesiten de este medicamento. Gracias por confiar en nosotros y cuando digo nosotros incluyo a todos ustedes, al Country Club, a todas las personas, a empresas, a las autoridades, todos han apoyado porque unos con el aporte económico, otros con el aporte técnico, otros facilitando la documentación, en realidad todos han apoyado y esto es una cosa muy grandiosa. Gracias entonces por confiar en nosotros y por permitirnos trabajar por la salud de los liberteños. Gracias a los medios de comunicación que siempre están colaborando, apoyando y creo de una manera muy especial difundiendo esto que es importante, que la gente sepa que acá puede venir y puede recoger oxígeno. Aquí hay balones de oxígeno que se les puede prestar pero también pueden venir con sus balones de oxígeno. Entonces creo que esto es bueno y que se realice justamente la víspera donde Trujillo conmemora el Bicentenario, el famoso grito liberteño que creo que del cual todos nos sentimos orgullosos y llenos de alegría y felicidad. Muchas gracias. En este momento quiero invitar al ingeniero Julio Flores de la Asociación de Ingenieros Metalurgistas de la Libertad para que junto a Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte procedan a la demostración del funcionamiento y encendido de la planta de oxígeno medicinal. Gracias. Gracias. Hacemos la invitación cordial al señor general de la policía al señor general del ejército al alcalde de Trujillo al representante del gobernador regional y también al padre Juan Laino y al doctor Roberto Prado para que se acerque y acompañen a Monseñor Miguel y al ingeniero Flores para el encendido de la planta de oxígeno. Muchas gracias. A los periodistas les pedimos por favor el distanciamiento. Gracias. Pueden acercarse un poco más bien una vez más entonces un agradecimiento sincero a todos a todas todas las personas que nuestras hermanas también que han colaborado con Trujillo y vamos a presionar este botón psicólico donde dice inicio botón verde donde dice inicio y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!